Me pides que me vaya, de ahora que me alejo de ti Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tu sexo y el sueño aprendí Que soy diferente, que todo el amor duele Y ya te maté, seré sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti Es un cuento que no te da más cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me va a hacer, no seré tú Y ya te maté, 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 no seré tú